y una cuestión que estaba pendiente se decidió ayer es lo relativo a la investigación que tenía una comisión de diputados que estaba evaluando la situación que ha surgido con la cámara de cuentas hizo entrevistas a los miembros del pleno de la cámara de cuentas abrió un espacio de investigación para determinar lo que estaba ocurriendo en la cámara asunto que es público la malquerencia en principio decía uno y posteriormente el propio presidente de la cámara de cuentas admitió que ahí se había o que él se había visto en la obligación de violar la ley porque era ingobernable la cámara sus compañeros lo habían llevado a eso una acusación pendiente en la suprema corte de justicia de acoso contra dos empleadas subalternas de la cámara de cuentas revelación de algunas de por lo menos dos luego de dos de los miembros de la cámara de cuentas en el sentido de que no había respeto en el trabajo que desarrollaban en el pleno que el presidente de la cámara no les respetaba que le llamaba cucaracha que le llamaba ratas en fin ese era el chisme verdad será la parte que la gente conocía o conoció a partir de las revelaciones que hicieron las damas cuando fueron o al salir de los interrogatorios con la comisión especial de la cámara de diputados finalmente la cámara va a tener que conocer el pleno va a tener que refrendar lo que decidió la comisión de 17 diputados que estaba investigando el asunto y es de enviar a los cinco miembros a un juicio político veremos si renuncian antes de que esto se haga realidad el pleno tiene que conocer ahora del informe y odio un informe que se dio a conocer se emitió a unanimidad pues lo lógico es que el pleno lo acoge y se inicia el proceso de juicio político a los cinco miembros de la cámara de cuentas por las razones supongo que pudiéramos conocer más detalle pero lo que conoce lo que conocemos todos es la acusación y contra acusación la cámara de cuentas no ha podido trabajar hay una cantidad de auditorías pendientes no ha habido la armonía para que la cámara de cuentas que tiene la misión de investigar de auditar cómo se manejan los recursos del estado en instituciones públicas o privadas donde quiera que hayan fondos públicos la cámara de cuentas le compete por mandato de la constitución de la república investigar la manera en que esos fondos son utilizados entonces no ha podido la cámara operar aquí tenemos una experiencia muy mala con las cámaras de cuentas que hemos conformado en los últimos tiempos hubo una cámara de cuentas hace un tiempo en que igual sería va a ser un juicio político y los miembros decidieron renunciar o por lo menos uno presentó renuncia posterior bueno el proceso iba a iniciar y cuando se vieron en firme la decisión del congreso la decisión del poder legislativo que es a quien le corresponde eso lo que la cámara de diputados instruye el caso y el senado de la república lo conoce después para la conformación de una nueva cámara entonces ya vivimos una experiencia y es lamentable es lamentable que hayamos perdido todo este tiempo y que nos hayamos equivocado y digo nos hayamos equivocado porque la cámara que tenemos la elige el país la elegimos nosotros por delegación es el senado de la república quien hace el trabajo después de las ternas que se presentan entonces la la cámara de diputados y los senadores son ciudadanos que nos representan a nosotros y le hemos delegado de manera indirecta el poder para decisiones de esta naturaleza así como tienen que ver con la conformación del consejo nacional de la magistratura pasa igual pero aparentemente ya se tomó la decisión o no aparentemente hay una decisión tomada habrá juicio político veremos esta semana cómo reaccionan los miembros de la cámara de cuentas supongo que van a presentar renuncia para no exponerse a la consecuencia de un juicio político